un saludo Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Contigo te llevo salir ¡Un aplauso! Si fuese mexicano le ganas Son las mañanitas que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos las cantamos a ti Si en el seno de la esquina me quisiera hacer el favor Para pagar su literita Para que pase mi amor Despierta mi bien despierta Y la que ya apareció ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! La esposa de la colombiana era mi mamá y mi hija. Yo me pregunto, que planejaba la construcción. Esto fue un gran reacción. Esto fue una reacción. La razón que viví, lo que Dios puso en mi camino a ti. El sabor al chocolate me gusta, el sabor al caramelo que prefiero. El sabor al chocolate me gusta, el sabor al caramelo que prefiero. El sabor al caramelo que prefiero, el sabor al caramelo que prefiero. Y como el libro hizo mi beso, no me da decir que eres tú lo que más quiero. Eres tú lo que más para hoy, la razón de vivir, lo que Dios puso en mi camino a ti. La razón de vivir, lo que Dios puso en mi camino a ti. El sabor al chocolate me gusta, el sabor al caramelo que prefiero. El sabor al chocolate me gusta, el sabor al caramelo que prefiero. 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 Sábado también, sábado también Sábado también, sábado también 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 Sábado también